Música Pablo Ceresullo exigía al autor del Quijote un dominio profundo de los temas científicos, lógicos y biológicos de la antigüedad Música Desde hace varios años en la editorial de la UNED estamos implantando algunas acciones como es la evaluación de nuestras monografías por procedimiento doble ciego de expertos ajenos a la universidad y también estamos llevando a cabo convenios de coedición tanto con editoriales privadas que es el caso de este libro que hoy presentamos como públicas con la finalidad de conseguir que nuestras publicaciones tengan un elevado índice de impacto y de calidad y por supuesto para prestigiar nuestras editoriales y a la vez lo que editan nuestros autores Música Voy a hablar sobre todo de los dos aspectos fundamentales que esta colección que esta obra aporta a la colección que yo dirijo que es la colección Escriptorum medievalium e renascentium que es el órgano de difusión científica del GEMIR efectivamente todas las obras del GEMIR están avaladas por años de estudio por años de investigación por años digamos de rigor de trabajo serio y esta es una más lo que ocurre es que esta obra trata nada más y nada menos que del libro de los libros de la literatura española como ya he dicho antes y lo trata no desde el valor interno sino poniendo en tela de juicio es decir, nada más y nada menos que al autor el profesor Calero dice y afirma con rotundidad a lo largo de casi 800 páginas que tiene esta obra dos tesis fundamentales una de ellas que en el de Cervantes Saavedra no es el autor del Quijote y la segunda que es el valenciano Luis Vives que muere en 1540 y sin embargo la primera edición del Quijote en cuanto a la primera parte hay grandes obstáculos que impiden por completo que Cervantes fuera el autor muy resumidamente son la falta de estudios medianos y superiores por parte de él eso llevaba implícito que no podía conocer el latín y el griego y precisamente estas dos lenguas están prácticamente a lo largo de toda la obra de tal forma que se han detectado 1270 referencias a obras de griegos y romanos en segundo lugar la vida ajetreada que llevó y no solamente dedicada a una profesión completamente alejada de los estudios como era la recaudación de impuestos que le obligaba a viajar prácticamente por toda España especialmente en Andalucía y por tanto no pudo tener la tranquilidad suficiente para de forma tranquila y reposada escribir esta magna obra en la que se concentra la sabiduría tradicional de toda la historia anterior es decir la sabiduría acumulativa de los hebreos los griegos los romanos los autores medievales y los autores renacentistas en tercer lugar la presencia de unos autores que en España especialmente algunas de sus obras eran poco conocidas como San Agustín por ejemplo que está muy presente en el Quijote y es prácticamente imposible que Cervantes pudiera tener conocimiento de esas obras para llevar a cabo la segunda parte he empleado la metodología que se llama comparativa es decir establecer los nexos concordantes entre los pasajes de la obra del Quijote con las obras latinas de Luis Vives y han resultado aproximadamente unos 400 textos que hacen que Vives esté prácticamente en casi todas las páginas del Quijote esto solamente tiene la explicación de que fuera él mismo el que lo escribió por todas estas razones creo que está suficientemente probado que el verdadero autor del Quijote de nuestra magna obra y probablemente de toda la literatura universal sea también el humanista más grande que ha dado España que es precisamente Luis Vives y